Jorge, le queríamos preguntar por esta situación que se está dando allí en Junín, los nacimientos con malformaciones, ¿a qué se puede deber según su experiencia y según sus estudios? ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de una cuestión que estamos viendo desde ya hace un tiempo, de la cual ya hay pruebas pacientes, que es el incremento de algún tipo de malformaciones congénitas en los recién nacidos, que según los estudios que hay realizados en otros lugares y de acuerdo a la expansión de los cultivos modificados genéticamente, se pueden vincular claramente con el uso extensivo de agrotóxicos. Nosotros, lo que llamó la atención fue la aparición de dos casos con un periodo muy breve, de menos de dos años, de atresia de esófago, que es una anomalía del esófago, por el cual está interrumpido el esófago, es decir, la conexión entre la boca, digamos, y el estómago, en recién nacidos, en una localidad pequeña, que es Baigorrita exactamente, que es una localidad que está entre los toldos y Junín. En esa localidad se dieron dos casos de atresia de esófago, con diferencia de poco menos de dos años, en una población donde, de mil novecientos habitantes, donde probablemente uno podría especular que nacen alrededor de treinta chicos por año. Sí. A ver, doctor, ¿se puede pensar en algún denominador común más allá de la zona, digamos, de dónde provienen? Sí, sí, digamos, lo que primero llama la atención es el altísimo índice. ¿No es cierto? Esa es una malformación que ocurre más o menos una vez cada tres mil quinientos nacimientos. Sí. Y si nosotros tenemos en cuenta que probablemente nazcan alrededor de treinta chicos por año en Baigorrita, uno debería esperar noventa y tres años para que ocurra un caso. Y, sin embargo, ocurrieron doce en menos de dos años. Sí. Esa es la primera cosa que nos llama la atención, es decir, desde lo epidemiológico estamos viendo un incremento. Este es un ejemplo, digamos, que tiene especial valor porque uno de los casos, de estos casos, cuya mamá es María Liz Robledo, ella fue testigo en el tribunal Monsanto en La Haya, a partir de este caso justamente, ¿no? Entonces, digamos, los denominadores comunes son una situación que se está viendo en pueblos pequeños, donde es más llamativo, en pueblos pequeños de la zona del corazón, de la pampa, de las zonas más ojeras, donde se empieza a ver un incremento de malformaciones congénitas y también de cáncer, y que, digamos, cuando se hacen los mapeos, cuando se ubica geográficamente a aquellas personas que padecen cáncer o que tienen algún tipo de problema de este tipo, uno encuentra que cuanto más cerca, cuanto más en la periferia de los pueblos están ubicados, más posibilidades hay de cáncer. Son las zonas que lindan con los campos sembrados y donde habitualmente son fumigados. República Argentina. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero háganos la gauchada de escucharnos, aunque no nos entiendan, y de que vean que así como está la agricultura actual que nos impusieron, nos va a terminar matando a todos. No hay futuro posible si seguimos haciendo esta clase de agricultura científica. No existe ni un solo trabajo científico de Unión Piper que demuestre que no se puede producir sin agroquímicos. Y bueno, y todos lo asumen como una verdad. Pero bueno, ¿cuál es ese trabajo científico que todos han leído, que se ha demostrado que no es posible? No existe, porque no es cierto que no se pueda. Sin embargo, para mucha gente ese es el primer escollo. Sin pesticidas, sin agroquímicos, no se puede hacer agricultura. Ese mito se cae cuando vos visitás la aurora. Y aparece entonces la idea de, bueno, es posible. Yo creo que el principal aporte es que esos establecimientos que se pueden visitar, que son grandes, son como faros, faros agroecológicos, porque irradian la luz hacia muchos agricultores. Y el segundo mito es el tema de la superficie. Para mucha gente lo agroecológico está asociado a la pequeña escala, el traspatio, el fondo de la casa, la pequeña huertita, que bueno, esa sí la puede hacer sin agroquímicos, por unas plantitas, pero acá estamos hablando de 700 hectáreas. Y eso se puede manejar perfectamente con un enfoque diferente. Así que yo creo que ese es el gran aporte que hace tener casos concretos. Sería muy interesante aquí, en esta región, que es muy diferente, poder encontrar y entender, yo les sugerí hoy que empiecen a analizar los sistemas de acá, algunos casos que pudieran ser analizados y pudieran evolucionar en tiempo como casos para mostrar de la posibilidad. Que es lo que necesita mucha gente, porque muchos no creen posible. Pero eso es una visión impuesta, porque nunca se demostró que no era posible. En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes, antes de la campaña de los cultivos de verano, lo que estamos tratando de lograr con los cultivos cobertura en el módulo periurbano del INTA Marcos Juárez. En el lote que se encuentra detrás de mí, probamos hacer la consociación de los cultivos cobertura, vicia y triticales, para poder lograr incrementar todo lo que tenga que ver con la materia orgánica del suelo, la microporosidad y favorecer de esta manera la absorción de agua. Sabemos bien que en esta zona en los últimos años estamos teniendo un incremento en cuanto a la frecuencia de las lluvias y esto hace que nos encontremos con algunas limitantes en los suelos que se encuentran más en las zonas bajas. Aprovechando también que el módulo se encuentra con una ordenanza, el lote que se encuentra con el cultivo cobertura mencionado está con la ordenanza municipal de la zona donde previde cualquier tipo de aplicación. Como explicaba, el cultivo cobertura cumple la función de fortalecer todo lo que tengan que ver las propiedades del suelo y nos permite a nosotros poder incrementar la materia orgánica favoreciendo de esta manera la producción de otro tipo de cultivo como este año se va a efectuar la siembra de piscingallo. La mitad del lote se sembró con cultivos vicia triticale y la otra mitad con vicia pura. De esta manera vamos a trabajar con el rolo faca, el rolado del mismo para generar el secado del cultivo, tener la cobertura en superficie, favorecer la infiltración del agua y generar el cultivo, la siembra del cultivo estival para la próxima campaña. Aprovechando que en esta oportunidad pudimos mostrar la diversidad de cultivos coberturas que tenemos implantados hoy en el módulo con los diferentes objetivos que cumplen los mismos, cabe aclarar que para poder lograr los objetivos en cuanto a las propiedades del suelo, a lo que le aporten a los cultivos estivales los mismos, deben ser sembrados en fecha óptima con las condiciones de humedad y temperaturas adecuadas y una densidad de siembra adecuada. De esta manera el cultivo cobertura va a poder germinar y crecer de la mejor manera posible, compitiendo con las malezas y obteniendo los resultados que esperamos. Dentro de la rotación de este año, en este lote, en el módulo productivo periurbano, nos encontramos con un cultivo cobertura que está sembrado en base a centena. El mismo va a llevar una rotación de un cultivo estival seguido de un maíz colorado, previo al rolado del mismo. Se buscó generar diversidad en el módulo, por eso la alternativa es sembrar diferentes tipos de cultivos cobertura. Anteriormente veíamos vicia triticale, vicia pura y en este caso centeno, que si bien es una variedad resistente a enfermedades, una variedad inta, nos provee varias ventajas por ser una gramínea. Podemos observar que dentro de las malezas de estación que se encuentran, el porte de las mismas es mucho más bajo, generando así que no haya competencia con el cultivo y de esta manera nos va a permitir tener un lote limpio para la siembra de los cultivos estivales. La complejidad hoy se reconoce tal que empieza a cuestionar ese modelo. Sin embargo, durante mucho tiempo va a existir, va a coexistir y que en los cintas que tienen esta estructura existan parcelas, campos, áreas, agroecológicos, implica un reconocimiento formal y una validez a esas palabras y a esos campos de conocimiento que costaron que ingresaran, porque durante mucho tiempo era visto como algo no científico. Hoy algo ha ocurrido para que esto cambie. Evidentemente el INTA tiene la red, hay un coordinador nacional de agroecología, eso no existía hace cuatro o cinco años. Hay algo que está siendo incorporado y yo creo que de alguna manera es por la presión de la sociedad y la percepción, cada vez más clara, que este modelo convencional se está colapsando. Y es que se necesita otra cosa. Hay un modelo familiar donde el agricultor vive en el campo, pone gran parte de su fuerza de trabajo, obtiene su mayor parte de ingreso de ese campo, ese modelo que durante mucho tiempo fue considerado como algo quizás muchas veces primitivo, poco eficiente, versus grandes sistemas, pules de siembra de 100.000 hectáreas donde la eficiencia se montaba por unas máquinas, se compra todo granel. No hay duda que para un modelo que deje de usar insumos y se basa en procesos, la percepción de los procesos y estar en el campo ayuda a estar en contacto permanente con esto y poder tomar decisiones que tiendan a mejorar. El manejar 100.000 hectáreas desde un teléfono alejado del lugar, no permite ser eficiente en el uso de los procesos. Entonces, desde el punto de vista de la agroecología, el modelo ideal sería muchos sistemas de producción familiar, que no quiere decir una hectárea, puede ser 100, 200, 500, 600, 1000 hectáreas, donde los agricultores vivan en el campo con buenas condiciones y de esa manera sean mucho más eficientes. Eso solucionaría muchos problemas de la Argentina, entre otras gente que emigró y se fue a las ciudades, a las áreas periféricas de la ciudad y a vivir en condiciones de marginalidad y tener una alimentación de pésima calidad, cuando en estos modelos podría tener una cantidad de alimentos de alta calidad, gallinas, reciclando todo, como había en una época. Bueno, yo creo que ese modelo de agricultura familiar es un modelo ecológico y socialmente mejor que el gran modelo industrial que parecía muy eficiente. Es el que está colapsando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!